¿Cómo se hacía? Hola. ¿No estaba muerto? Bueno, quizás un poquito. Y quizás no solo un poquito, quizás un poquito mucho, pero el caso es que sigo un poquito vivo. Como muchos sabréis, he estado... Después de haber terminado la carrera, estuve trabajando, de hecho sigo trabajando, y a la par estaba sacándome un máster. Por lo cual, compaginarlo todo era como... pues eso. Bueno, era como eso. Y no podía con mi vida, básicamente. Pero tengo una buena noticia. He terminado el máster. Síp. Por fin he terminado el máster. Ya solo me queda pedir la expedición del fucking título. Ya estoy un poquito más relajado. Un poquito. Si no fuese porque el contrato está a punto de expirar, el de mi trabajo, y tengo que buscarme otra cosa. Así que básicamente en lo que estoy ahora es muy liado, muy liado, con entrevistas, ofertas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como... porque sigo trabajando. Sigo trabajando. De hecho, me queda un mes de contrato. Y a la par tienes que estar buscando otra cosa. Y es como... ¡Dios! ¡Muerte! La cosa es que la mayoría de las ofertas de trabajo que me están saliendo y de las entrevistas son en Madrid. ¿Vale? Lo cual... quiere decir que seguramente de aquí a unos meses... No pongo la mano en el fuego, pero muy seguramente tenga que hacerme una mudanza a Madrid. Lo cual mola en gran medida porque yo vivo en el puto sur del sur del sur. Y todos los años lo paso mal con la alergia y creo que en el centro, aparte de obviamente todo el movimiento que hay, pues me va a venir mejor porque también hay mucha industria y demás. Y yo creo que trabajo no me va a faltar. Pero en el caso, os estoy contando mis penas realmente. Realmente he venido aquí a contaros mis penas. Nada más bien exponeros un poquito al día de lo que pasa, de por qué no subo vídeos. De hecho, los poquitos vídeos que he podido subir ha sido de artesanía. Un vídeo que le regalé unas cositas a Shayton. Otro vídeo haciendo un regalo de los Avengers para un colega del trabajo. Porque básicamente era lo que me apetecía. Y porque básicamente ya me olía que me iba a tener que mudar y una vez que me mudé no voy a tener taller y no voy a poder hacer cosas de artesanía. Por lo tanto, quería aprovechar ese poquito rato libre que tenía haciendo cositas de madera. Porque poder hacer cosas de artesanía, pero cosas con fismo, con manualidades varias y demás. Pero no voy a poder tener un taller con herramientas. Y eso me va a quitar mucho la vida cuando llegue el momento. Y quería aprovechar el tiempo que me quedaba haciendo cositas chulas en madera y demás. De hecho, tengo en mente un par de cositas más que no sé si me va a dar tiempo. Pero me gustaría hacer. Pero bueno, lejos de seguir contaros mis penas, veréis que todo... Hemos pasado de pegarle hostias al micro a pegarle hostias a la mesa. Eso es... por lo menos he evolucionado. Un poquito. Bueno, que veréis que todo está distinto. ¿Vale? Básicamente... De hecho, este plano me parece súper raro. No estoy acostumbrado a grabar en este plano. Me está dando todo el solano por aquí. El ovalo. No he conseguido poner un plano mejor. Lo siento. Y... Básicamente veréis que todo está muy distinto. ¿Vale? Así que os voy a enseñar un poquito todos los cambios que hemos hecho aquí. Que he hecho básicamente. Porque es que... Lo he cogido. He ido a la estantería. Los que seáis ya más viajounos en el canal sabéis cómo era todo el setup. Así que básicamente lo que voy a hacer es enseñaros un poquito cómo he cambiado la cosa. No sé si que se creen ni que se ni es de esta forma. Si fuese lo pretty. Y eso es interesante que lo he Psychology. Es TRUÉS quer ωlliamo. Yo no sé... Quiero decir que esta parte de abajo está cacadado super colapsada porque es que necesito otra puta vitrina. Es que necesito otra puta vitrina. Es que necesito otra puta vitrina. Es que no tengo sitio para dejarlo todo. Necesito otra vitrina. Pero no me lo puedo comprar, porque claro, no puedo comprármela, claro, ¿por qué? ¿No puedo el dinero? No, sino porque me voy a morar, así que no puedo. Pues eso, seguramente los que llevéis ya mucho tiempo aquí sabréis que antes estaba, pues, si esto es una pared, antes estaba ahí, justo desde donde estoy grabando, y había una tantería enorme, y lo que veíais era esa esquina, esta esquina era la que veíais donde estaba la vitrina, y eso era. Y hemos cambiado todo esto realmente para que dentro de un mes o dos me esté mudando, y tenga que llevármelo todo otra vez, pero bueno, se ha hecho, y ya está. Y tengo aquí, tengo aquí, porque hace poco ha salido, voy por aquí, es el puto boster de cómo entrenar a tu Dragon 3, que no lo veréis bien, pero es el puto boster de cómo entrenar a tu Dragon 3, y ya está, y lo tenía que enseñar, y es mi te sentado, y se ha enamorado. Que arriba España, arriba España, coño, arriba desdentado. Y bueno, básicamente no tengo mucho más que contaros, porque mi vida se ha resumido en ser una puta vida de adulto. Vaya, hostia, la acabo de meter a la cámara. Y es lo que toca, y es lo que toca, y es lo que toca. Y sinceramente tengo ganas de mudarme, ojalá me salga un puesto en Madrid, de verdad, ojalá, porque es que tengo ganas de irme allí. Sobre todo porque podría hacer muchísimas más cosas, aparte de trabajar. Y bueno, espero que ahora tenga un poquito más de vitalidad, un poquito más de tiempo, y un poquito más de ganas para dedicársela al canal, hacer nuevos vídeos, hacer nuevas cositas. Me apetece volver a grabar con gente, me apetece volver a hacer cositas, y voy a tener que pensar en algo que no sea artesanía, porque de aquí a un tiempo no voy a poder seguir haciéndola. Lo cual me está dando mucha pena ahora mismo. Pero bueno, es lo que toca, que sepáis que solo estaba medio muerto, que no estaba muerto del todo. Y que voy a seguir intentando hacer cositas a medida que vaya pudiendo. Que Digimon no lo quito, que se os quite de la cabeza, que Digimon no lo quito. Así que bueno, no me voy a entretener mucho más, simplemente era un poco comunicativo, así en plan de los cambios que se ha hecho y la previsión de mi puta vida. Y nada, de verdad espero que de aquí a unos meses esté por Madrid trabajando. Y que pueda yo hacer muchas más cositas que ahora, intentaré seguir trayendo alguna cosita. Tengo algunas cositas grabadas, lo que pasa es que tengo que sacar tiempo para editarlas y demás. Pero bueno, no me he ido, no me he muerto, quiero seguir haciendo cositas porque es algo que me gusta. Aunque no me vaya a dedicar profesionalmente a esto. Pero me apetece, es algo que no me gusta decir como que quiero dejar, ni voy a dejar ni nada. No, no, es un hobby al fin y al cabo y me encanta. Y me encanta estar aquí con la gente que me ve y hacer cositas. Y me está dando todo el solano en esta mitad de la cara y parezco el dos cara. Pero bueno, no me voy a enrolla más. Lo dicho, os he puesto un poquito al día de cómo van las cosas, de cómo va a seguir esto un poquito para adelante. Haremos cositas de aquí a corto plazo y a largo plazo espero que podamos hacer cositas mejores. Así que nada, de esto sí me acuerdo. Como siempre digo, hasta el próximo vídeo. ¡Hola! Con dos cojones, me ha acordado. No me acuerdo de saludos pero estoy de la despedida. ¡WUAH! ¡Suscríbete al canal!